Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz da la cara y minimiza la derrota contra los Pumas UNAM. Ignacio Ambriz reconoció que el Toluca no jugó su mejor partido ante Pumas, aunque señaló que no se debe escandalizar por el resultado, pues sabe que todavía dependen de sí mismos para amarrar su boleto a la liguilla. Que cuando aceptas que no estamos que no digo no estemos bien hoy no hemos hecho un buen partido. Hoy hicimos lo que venimos haciendo durante el torneo. Simplemente es aceptar que hoy no lo hemos hecho bien, que no hemos competido realmente como el equipo lo hace y que como siempre lo menciono. Mírate al espejo y si dices estoy bien y agachan la cabeza. Hermano no estás bien, declaró Ambriz en conferencia de prensa. Eso es la realidad, les comenté hay que hacer autocrítica, saber que tenemos que ser otra vez humildes trabajadores entrenar acá todos los días preparando dos partidos importantes. Todo el año hemos luchado para meternos entre los cuatro primeros lugares. Seguimos dependiendo de nosotros y estar tranquilos. Tampoco es para cortarse las venas, agregó. Nacho resaltó las fortalezas de su equipo, las cuales buscará potenciar en los últimos dos partidos de la fase regular. El análisis no fue difícil para el director técnico, que dijo saber cuáles son las falencias. Creo que es colectivo, no en lo individual. A veces hay partidos muy buenos, pero no es lo individual, es lo colectivo. Siempre me gusta que mi equipo sea respetuoso. Hay tiempo suficiente, dos semanas largas, así que tenemos la tranquilidad de que somos capaces de sumar los seis puntos que nos restan. Al Toluca le restan dos partidos para buscar afianzar la clasificación directa. Momentáneamente es tercero de la clasificación general y le restan seis puntos por disputar en los encuentros ante Bravos de Juárez y los Rayos de Necaxa, ambos en la cancha del Estadio Nemesio 10. Por otro lado, Edgar Iván, Gacelo, López, el reemplazo de Henry Martín versus Estados Unidos. El director técnico de la selección mexicana, Diego Copca, tendrá que dar a conocer quién será el jugador que reemplace al delantero centro Henry Martín, quien quedó, tocado, tras el partido. Del Club América contra el Cruz Azul el pasado fin de semana, por lo que no podrá hacer el viaje para disputar el juego contra los Estados Unidos a media semana. Aunque todo indicaba que la baja de Henry Martín podría abrirle las puertas al delantero de los Rayados del Monterrey, Rogelio Funes Mori, Diego Copca se decantó por el jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Edgar Iván, el Gacelo, López. Cabe recordar que Funes Mori había sido, descartado, por Diego Copca por, decisión técnica, aunque muchos especulan que todo se debió a una solicitud expresa de la pandilla, pidiendo que no le convocaran a gran parte de sus jugadores. La dirección deportiva de selecciones nacionales varoniles informa que Roberto Carlos Alvarado y Henry Martín causan baja de la convocatoria de Diego Copca para el partido de preparación frente a Estados Unidos del próximo 19 de abril en Glendale, Arizona. Ambos se presentaron a la concentración donde se les realizaron evaluaciones y estudios pertinentes, tras los cuales a Alvarado se le encontró una zona de inflamación del músculo bíceps femoral izquierdo. A Henry Martín se le detectó una inflamación alrededor del músculo recto anterior del muslo derecho que venía molestándolo anteriormente. Ayer, en una de las jugadas de gol con su club, el delantero realizó un movimiento brusco que provocó más molestia. Desde antes de la lesión de Martín, Edgar El Gacelo, López ya levantaba la mano para ser probado con la camiseta tricolor, pues el delantero de los choriceros está registrando un gran torneo con los Escarlatas, anotando tres goles y dos asistencias en trece cotejos jugados con el Toluca, números que lo colocan por encima de Roberto de la Rosa del Club Pachuca, jugador que ya está dentro de la convocatoria.